Las ricas, mantequillas fáciles, ricas y sanas. Hoy os voy a preparar unas cookies básicas de cuatro sabores diferentes. Ingredientes para las cookies básicas con cuatro sabores. 150 gramos de mantequilla derretida, 100 gramos de azúcar moreno, 100 gramos de azúcar blanco, un huevo, una cucharadita de vainilla, media cucharadita o 3 gramos de bicarbonato, una puntita de sal, 250 gramos de harina común, 15 gramos de plátano deshidratado, 40 gramos de crema de cacahuete, 20 gramos de arándanos, 20 gramos de nueces, 15 gramos de cacao en polvo, 20 gramos de pepitas, de chocolate y cuatro galletas Oreo. Lo primero que vamos a hacer va a ser... Ponemos el huevo, la mantequilla, y las dos clases de azúcar, y lo vamos mezclando. Le ponemos la sal, y ahora ya el bicarbonato se lo añadimos a la harina. Mezclamos un poquito la harina. Y ahora la vamos incorporando a la mezcla. Poquito a poco, para que nos cueste menos trabajo mezclarlo. Y ahora la meza va aferrar. y hasta que tengamos toda la harina incorporada enseguida lo tenemos bueno ahora vamos a aprovechar estos los que tenemos lo vamos a separar de 4 partes para hacer 4 cookies diferentes de diferentes sabores ahora en esta vamos a poner los arándanos y las nueces y lo vamos a mezclar lo mezclamos bien y ya tenemos un sabor ahora vamos a hacer el de las galletas Oreo, cortamos en trozos y ahora volvemos a mezclarlo, todo bien ahora como ya sabéis las cookies, la masa de las cookies hay que meterla en la nevera y en unos 20 minutos así, o media hora, ya podemos formar las cookies ya tenemos que usarlo ahora vamos a ponerlas de cacao ponemos primero un poquito para que no nos pese tanto el clavo y ahora ya ponemos las pepitas de chocolate y hacemos unas poquitas para luego, para adornarlo y ahora por último, y voy a coger la otra espumadera para que no le dé ningún sabor, vamos a poner el plátano deshidratado deshidratado, que otro día os enseñaré como deshidratar fruta, sin necesidad de ningún aparato y la crema de cacao, y la crema de cacao aspecto y la crema de cacao mostramos bien que se integre y ahora ya a la neveza y y ya lo hemos sacado de la nevera tenemos en los encendidos a 180 grados que se vaya calentando. Y ahora vamos a empezar con las frutas. Vamos a hacer una bola. ¿Veis? Como veis ha quedado durita. Está consistente. Ahora vamos a formar las bolas. Las aplastamos un poquito. Las ponemos separadas porque ya sabéis que crecen. Para que no se pongan más que no. Estas son las de chocolate con pepitas de chocolate negro. Las aplastamos un poquito. Ya las tenemos preparadas. Nos han salido 8 de cada sabor. Ahora ya las metemos al horno. Las hemos tenido en el horno 12 minutos y ya están listas. Están nuestros cookies de 4 sabores. Como veis es una forma rápida de hacer cookies diferentes de una sola vez. Yo las he hecho mini para que no sean muy grandes y podamos probar las bolas. Espero que mi cita de hoy os haya gustado. No olvidaros de suscribiros a mi canal. Cámbiales a las páginas de las redes sociales. Si os ha gustado este vídeo no olvidaros de olvidaros de darle un like. Gracias a todos. Que sí. Those are the cassavo rossoas.